Música Eva Cárdenas, 52 años, pareja del presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijó, 57, ha comunicado su abandono de la empresa multinacional Inditex para centrar todos sus esfuerzos en su familia. En concreto, en Alberto Núñez Cárdenas, el único hijo en común de la pareja, nacido en febrero de 2017. Eva, además, tiene una hija mayor, fruto de una relación anterior. Apenas se han conocido detalles sobre su salida. Si bien es cierto, Cárdenas ya tiene sustituta. A frente de Zara Home, área del conglomerado empresarial del que Eva era directora, se pondrá Lorena Mosquera, que lleva 16 años en la compañía y que hasta este momento era responsable de la parte de punto de Zara Womank, una de las áreas más importantes de la principal cadena de la multinacional. Eva Cárdenas y Alberto Núñez Feijó en los premios Princesa de Asturias de este año. G3. En palabras de la propia Eva Cárdenas, ha encontrado oportuno agradecer a todo su equipo, la entrega y la dedicación durante todos estos años en los que se han conseguido resultados muy satisfactorios, de los que me siento especialmente orgullosa. En lo que respecta a la empresa, a sus palabras también han sido de agradecimiento por todo el apoyo y el respaldo ofrecido en esta apasionante aventura de la puesta en marcha de Zara Home. En respuesta al comunicado oficial, el presidente del grupo, Pablo Isla, 54, ha manifestado que, aunque lamento que Eva deje de dirigir Zara Home, respeto su decisión. Además, ha transmitido una calurosa felicitación por todos los logros conseguidos, especialmente a Eva y todo su equipo, sobre quien ha hecho hincapié en su dedicación y talento creativo, lo que ha permitido colocar a Zara Home en un altísimo nivel de prestigio y expansión internacional, que garantiza hoy la continuidad del éxito del proyecto. La gran historia de amor entre Eva y Feijóo, Eva Cárdenas y Alberto Núñez Feijóo en la alfombra azul del Teatro Campo Amor de Oviedo. E3 Eva y Alberto mantienen una relación desde hace casi 10 años. Lo suyo nació en el aire. En concreto, en un avión. Aunque el idilio de amor entre el presidente de la Junta de Galicia y la ya ex-directiva de Inditex vio la luz en el año 2013, lo cierto es que comenzó bastante antes y de la forma más inesperada, casi de película, en un vuelo Madrid a Coruña. Corría el año 2009 y la entonces máxima responsable de Zara Home se sentaba en la misma fila que el presidente Feijóo, que venía de entrevistarse en Madrid con José Luis Rodríguez Zapatero, 58, jefe del Ejecutivo en aquel momento. Cárdenas, que volaba junto a una amiga, encontró, simpático, a Feijóo e incluso bromeó con el hecho de no haberlo votado en las autonómicas de 2009. De ahí nació el resultado de una historia de amor que hoy concluye con la decisión más firme y valiente de su vida. Abandona su puesto directivo en una de las empresas españoles más rentables e importantes del mercado internacional por centrarse en el cuidado su familia. Más información, Zara gota por segunda vez el vestido estrella de la temporada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!